María Corina Machado, 31 de octubre de 2017 Venezuela no es parte de la Corte Internacional de Justicia. Reconocemos Acuerdo de Ginebra como mecanismo de solución bilateral. Guyana debe honrarlo. María Corina Machado, 30 de diciembre de 2020 Hoy, más que nunca, los venezolanos tenemos que defender nuestro derecho y posición histórica. El Esequibo es Venezuela. Desconocemos la competencia y jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en esta controversia y reiteramos nuestro apego al Acuerdo de Ginebra. El Esequibo siempre será nuestro. Llama a convocar un referendo para el 3 de diciembre y también pide que se pronuncie para desconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Queda muy claro cuál es la responsabilidad que tiene el Ejecutivo en Venezuela en este momento y es presentar, a más tardar el 8 de abril, la contramemoria donde se recoja de manera impecable todos a los argumentos históricos, diplomáticos que sustentan nuestros derechos. El Esequibo siempre será nuestro. El Esequibo siempre será nuestro. Pancia de Bolívar y nuestros ancestros. Pancia de Bolívar y nuestros ancestros.